Bueno, William, ¿cuánto hace que conoces a Martín Alberto Sicardi? Lo conozco hace bastantes años. Sí, se podía decir más de 10 años. Ajá, ¿y qué relación tenés con Martín Sicardi? La relación con él es bastante buena, ¿no? No he tenido nunca problemas con él. ¿Qué podés decir de los amigos de Martín Sicardi? Y él siempre me dijo que tiene dos grandes grupos de amigos, digamos. Uno que viene desde que es chico y otro que hizo más en la adolescencia, ¿no? De los dos grupos, ¿cuál es el grupo que Martín Sicardi prefiere? No, él siempre me habla de que tiene un grupo de amigos que es su predilecto, que lo encabeza un tal gordo coin. Y su otro grupo, ¿qué viene a hacer para él? Él los tiene como un grupo de relleno, de descarte. No es usar para jugar al fútbol o para pedirle favores. No, no para otra cosa. ¿Es verdad que Martín Sicardi utiliza ciertos componentes de ese grupo solamente para salir en televisión por cable? Sí, lamentablemente tengo que decir que sí, él es un gran fanático de la tele. Y yo, una vez me lo confesó, a veces se relaciona con gente para solamente que su nombre aparezca en televisión y sacar rédito de ello. Bueno, redondeando vamos a ir a lo concreto. ¿Por qué el lunes 21, luego de dos invitaciones a las cuales el negro no asistió, el negro vuelve a rechazar la invitación de sus amigos? Según tengo entendido, tenía un cumpleaños, un cumpleaños de un tal Tito. Esta pregunta es muy complicada y es quizás la pregunta clave, pero ¿por qué el negro sí podía ir a lo de Tito y no a la reunión de amigos? No, yo dije que este tema no iba a hablar, no puedo decirlo, no puedo decirlo, no. Es la base de la investigación, William, por favor. Porque podía ir acompañado ahí, era el único lugar donde a él lo dejaban ir y podía ir acompañado. Y yo creo que a él lo obligaron, lo obligaron, no, por favor, no, no, por favor, no, no, por...